Motagüe regresó al país tras empatar 2 a 2 ante el complicado deportivo universitario. El técnico Diego Vázquez así valoró lo realizado en Panamá y los detalles sobre todo en la segunda mitad que permitieron el empate final. Mejoramos mucho la segunda parte, bueno y al final quizá nos pudimos haber traído un triunfo también, pero bueno, regalamos el primer tiempo, lógicamente hay detalles para analizar, para mejorar y bueno, y tratar de hacer un buen partido acá en Tehu. Siempre teníamos la intención de remontar el partido y ganarlo y bueno, físicamente terminamos muy bien, creo que mejor que ellos y bueno, son todos detalles positivos, no es fácil jugar en Panamá, el fútbol de Panamá ha crecido mucho, bueno no es algo nuevo, ya últimamente, bueno anteriormente que enfrentamos al Tauro también fue bastante complejo y ahora lo esperábamos de esa manera. Tras este primer encuentro, Diego nos detalla las fortalezas del rival panameño. No, son peligrosos balón parado, de hecho también pegaron una en el poste, es difícil marcar a torre, entonces tenemos que estar bien atentos para tomar esas precauciones y después tienen algunos jugadores con buen pie, que son rápidos, entonces, pero en Otagua también tenemos lo nuestro y como digo siempre, siempre tenemos que intentar imponernos. ¿Podrá estar Moreira para la vuelta? Y también esto opina de la falta de gol de sus delanteros. Bueno, mira, él se quedó, no viajó porque tenía una molestia, una pequeña contractura, entonces esperemos que ya esté disponible para el próximo partido. Ah, bueno, sí, sí, son rachas, hay veces que la pelota entra, hay veces que no, es muy finita la línea, esperemos que ahora cuando más lo necesitamos en este momento empiecen a aparecer. Kevin López, el jugador del partido, explica la razón del levantamiento futbolístico en la segunda mitad. No, muy bien, muy bien, creo que el equipo estuvo muy bien, trajimos un gran resultado, con un equipo muy difícil, entonces muy contento, muy contento como tío, tranquilo, pero con el compromiso sabiendo que tenemos otro partido y ahora que estamos en casa tenemos que ganarlo. Creo que la confianza, creo que tenemos un buen grupo, la rebeldía, por ahí tuvimos un primer tiempo que casi no tuvimos opciones y al segundo pues mejoramos un poco más y pudimos anotar. Diego Ausqui disputó su primer partido internacional con Motagua y así lo describió. Nada, positivo, me parece que después de cómo se dio el partido, de ir perdiendo 2 a 0, poder empatarlo y creo que la sensación fue que el equipo pudo haber ganado, pero bueno, ahora lo positivo que definimos acá en casa el jueves, así que vamos a prepararnos para que el partido sea a favor nuestro. Héctor Castellanos volvió a tener actividad con el ciclón azul y describe las indicaciones del técnico para la segunda mitad. Se dijo que teníamos que estar más concentrados, segundo jugar más práctico, más rápido, hacer el juego más rápido nosotros. Nosotros tuvimos bastante la posición del balón, pero la circulación era por ahí un poco lenta, que circuláramos, que tratáramos de jugar más rápido a uno o dos toques y que tratáramos de ir de la frente siempre sin perder el orden y eso es lo que hicimos. La verdad que el segundo tiempo fue totalmente de nosotros, de Motagua y como te repito, quedamos con una sensación buena que pudimos haber ganado el encuentro y bueno, faltan otros 90 minutos que seguro hay que saberlo jugar. Gracias a Roberto Amador, quien estuvo cubriendo a Motagua la llegada al país. Un partido que sí, en efecto, pudo haberlo ganado, pero ese empate por cómo se dio, sobre todo en la primera parte de ese partido, es más, con buenas sensaciones deja a Motagua de cara a la vuelta y algo que siempre me gusta destacar del técnico Diego Vázquez es la buena lectura que le da a los partidos, siempre en la primera parte cuando algo no está bien, sabe acomodar y sacar quizás los jugadores que no están de la mejor forma, Néstor. Sí, bueno, dos errores puntuales hicieron que Motagua se pusiera a perder en el marcador, pero realmente Universitario nunca estuvo al ritmo o la intensidad que generó Motagua, obviamente mejoró muchísimo con los cambios en el segundo tiempo, un Motagua como lo solemos ver fin de semana o partido a partido en la Liga Nacional y ahí se vio la superioridad y como decía bien Héctor Castellanos, que se quedaron con esa sensación de que podían ganar y por eso quedan tranquilos también ellos. ¿Qué te pareció, Julio, justamente hablando del funcionamiento, de lo que presentó Motagua y lo que se le dio a Universitario para lo que se va a enfrentar en la vuelta la próxima semana? Yo vi a Motagua claramente superior, desde el primer minuto y aún perdiendo, aún perdiendo 1 a 0 y aún perdiendo 2 a 0, porque evidentemente las acciones desgraciadas tampoco están exentas en un partido por mejor partido que un equipo esté realizando, pero supo corregir a tiempo, Diego puso a Martínez, puso a Clusener, después oxigenó a la mitad de la cancha con Castellanos, encontró los goles, porque acá el tema es preocuparse mucho si un equipo no genera muchas acciones. Yo veo que hay gente de Motagua muy preocupada por la falta de gol de pronto de algún delantero, pero el tema es que si proporcionalmente vos anotás en función de las acciones que generás, podés estar tranquilo. Por eso ayer apareció López y de pronto el jueves aparecerá Clusener o Moreira o la Muma Fernández, en fin. Así que ese me parece que no es un gran problema para Motagua, al que lo veo superior a los panameños. Incluso, enfatizando lo que decía su técnico, físicamente en el último cuarto de hora del partido, anoche Motagua lo pasó por arriba a Universitario. Así es. ¿Ves a Motagua en la siguiente fase, Gonzalo? Yo siento que sí. Yo estoy con la misma opinión de mis compañeros de que es superior Motagua. Lo que me preocupa más bien es lo contrario, la defensa. O sea, muy puntual, dos goles en contra que no debieron llegar. Y se dio contra el Universitario, hubo reacción, bien por los jugadores, pero hay partidos que de repente no puedes levantarte. Entonces es algo a tomar en cuenta en Motagua, de que no se puede regalar este tipo de anotaciones de jugadas en un torneo internacional. Así es. Aquí están los partidos de vuelta. La próxima semana, Olimpia, que ganó solventemente 6 por 0 al Inter de Surinam. Real Esteli cayó contra Maratón 2 por 0 y se van a enfrentar el próximo miércoles. Martes es Olimpia, miércoles Real Esteli Maratón. Y el jueves, en el Estadio Nacional, será el Motagua ante Universitario. En general, ¿les ha parecido bien el rendimiento de los equipos? ¿Los ven en la siguiente fase? ¿A los catrachos? Sí, yo a los tres, sin duda alguna. Fuertes, candidatos incluso. O sea, deberían en la previa. Sí, yo creo que en la previa sabíamos que los equipos hondureños contra los rivales que les tocó en esta primera fase eran más. Y bueno, yo creo que lo dejó evidenciado, a pesar de que Motagua, como hemos hablado, no ganó, fue el único que no ganó, pero sí mostró la superioridad. Bueno, estaremos pendientes del tema Olimpia, porque también han brindado comunicado la página web, las redes oficiales del Club Merengue. Así es que más adelante estaremos con el comunicado que han publicado en sus redes sociales. Néstor, contigo. Ahorro en el mejor banco, por eso tengo la mejor tasa de interés, la mejor banca digital y acumulo puntos en mi cuenta de Ahorro Disfruta Más. Abre tu cuenta hoy en la app o en Agencias Ficosa. Ya regresamos.